Me presento, soy José Antonio Iagüe, subdirector de calidad de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, muchos de vosotros ya me conocéis, y me toca hacer una grata labor que es agradecer a vosotros que habéis venido a esta sesión número 269 del Ateneo, que lo que pretende es contestar a una pregunta, lo que he visto, el título es una pregunta y seguro que queda muy bien respondida. La pregunta es el porqué de la colaboración, porque es un caso de éxito la colaboración Unizar BSH y más de más I en intucción. Para ello, pues contamos con un ponente y un presentador a los que también agradezco su presencia, el ponente bien conocido por muchos de nosotros, José Miguel Urdío, que es catedrático, catedrático de tecnología electrónica, y es investigador principal del grupo de microelectrónica y electrónica de potencia, y un presentador y moderador del debate, que también dejó conocido de la casa, doctor ingeniero industrial, José Ramón García Jiménez, y ahora mismo es director de innovación, si no me equivoco, de BSH Home Appliance. Bueno, pues agradezco de nuevo la presencia y ya cedo la palabra a José Ramón. Yo quería presentar a José Miguel haciendo una pequeña trayectoria, cuando empezamos, porque empezamos juntos a trabajar en este mundo, José Miguel y yo hicimos el productor de carrera juntos en temas de intucción, y estuvimos cinco años en el mismo despacho, haciendo lo que yo hacía la tesis en temas de intucción y lo hacía el modelador de potencia, y al final, y posteriormente hemos ido muchos años trabajando juntos, yo desde la empresa y desde la universidad. Yo creo que si algo caracterizamos a José Miguel, yo diría dos objetivos. Uno, José Miguel es altruista, es decir, lo que hace no busca, no prima lo que va a ganar él, sino que mira lo que van a ganar los demás. Además, esto, pues eso, al final, cuando estás tanto tiempo juntos en un despacho, pues lo ves, y aparte en muchos trabajos. Y la segunda es consistente. Una anécdota, lo que yo llamo consistente, consistente en la forma de abordar los problemas. Recuerdo cuando al principio no teníamos, la verdad es que mucha idea de cómo la intucción electromagnética actuaba sobre los recipientes, ese fue nuestro proyecto final de carrera. Y, bueno, nos trajeron un programa de sojo ahorita, y recuerdo que un día empezamos a, pues, cómo lo abordamos, ahora que simular, ahora que no sé qué, y yo creo que el alumno de eso de un fin de semana viene con, no sé, fueron 16 folios, había intentado resolver las ecuaciones diferenciales de una bobina con el puchero, bueno, de la forma que se podía, había allí un montón de ecuaciones diferenciales resultadas por aquí y por allá, con las significadas, en un, eso, en unas conclusiones que fueron muy importantes, pero evidentemente era un problema, primero no lineal, con una, con una, eh, geografía muy complicada, para resolverlo analíticamente, pero recuerdo que me dijo, es que hay que empezar así, y a ver hasta donde llegamos, y después, pues, sino que no podamos, simularemos, partiremos, eh, de la forma, eh, al menos, eh, temas no lineales, etcétera, también. A mí aquello me impresionó mucho, y, y de alguna manera, eh, es un poco lo que yo he visto a lo largo de su trayectoria, esa consistencia, ¿no? Unió a, a la forma de, eh, como digo, altruista de actuar, y, y he de decir, para mí fue una gran satisfacción cuando leí que, eh, que la Universidad de Zaragoza había salido la número uno mundial, el informe Reuters y tal, eh, porque lo que no hay duda es que MSH en Inducción es número uno mundial, cuando empezamos no éramos un mundo uno mundial, estaba Thomson, estaba Panasonic, claramente por delante de nosotros, hoy en día en tecnología, eh, y la verdad es que he visitado muchas fábricas, muchos grupos de investigación y tal, el equipo de I más B que tenemos aquí en Zaragoza, la Asociación de Ingenieros y tal, eh, la forma de hacer las cosas que se ha ido durante muchos años, unido a la Universidad, eso no existe en ninguna parte del mundo, ni inicio, o sea, claramente somos número uno, y número uno la Universidad, eh, de los domésticos. Digo que me alegre mucho porque alguna vez decía, bueno, este, entre ponías altruismo, es verdad que, que la forma de, de trabajar, eh, realmente los éxitos de BSH para nos unir han sido, es decir, éxitos en el sentido de cuando contratábamos ingenieros, cuando fabricábamos más, eso es altruismo, en el fondo, ver, eh, ver cómo crece y cómo eso repercute en tu región, pues es una cosa que nos ha satisfecho mucho a todos, eh, eh, y, y yo decía de, bueno, a veces la Universidad también tiene que tener, eh, tiene que, este reconocimiento, ¿no? Por eso digo que la Universidad es número uno, BSH es número uno, y para mí han sido, evidentemente, no sé, José Miguel, ni mucha gente que estáis aquí, muchos profesores, igual que ya en, en BSH, muchas personas, no es una cosa de una persona, es de un equipo, pero es un espíritu, y ese espíritu está en ese equipo, ¿no? Bien, ¿qué más? Yo creo que podía decir aquí que tiene sesenta y tantas patentes, eh, veinti, yo no sé, ciento y pico artículos y tal, pero yo creo que no es importante para hoy, ya conocéis casi todos a vosotros Miguel, eh, lo trabajador que eres, eh, en este sentido, lo consistente es decir, cómo ha, cómo de una, eh, esa consistencia la ha llevado a una investigación aplicada, eh, lucirla también en ámbitos puramente académicos, ¿no? Que cuando se empezó todo esto no era muy claro, parece que había los que hacían artículos y los que, eh, trabajaban con la empresa, ¿no? Yo creo que es un, una cosa especial el hecho de unirlo y en los dos campos, eh, llegaron a otro nivel, ¿no? Bien, como la charla de la de ella, me dijo ahí y le dijo que hable. Bueno, gracias, profesor Armando, se ha pasado un poco, como habéis visto, no, no merezco tanto, pero bueno, de todas formas te lo agradezco mucho por tu cariñosa presentación y me gustaría también agradecer a Ignacio Marcés, que me propuso intervenir en esta charla, esta invitación y también a Inna, a mi escuela, eh, por esta oportunidad que me ofrecen de poner en común experiencias que he compartido con muchas personas y que ha llevado hasta aquí a todos, todos juntos. ¿Por qué la colaboración Ulizar BSH sobre I+, D+, I en intuición es un caso de éxito? Es la pregunta que nos planteamos hoy. Bien, esta pregunta obviamente es muy ambiciosa, y de hecho la planteamos así para fomentar un poquito la atracción del debate en un tema que creo que se presta y que puede tener multitud de interpretaciones. En esta charla lo que me propongo es, básicamente, darme una aproximación personal a esta pregunta, intentando que pueda ser útil a la audiencia, a los que nos estén escuchando de internet. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Bien, obviamente, en cualquier historia de éxito, se dan coincidencias de personas adecuadas, con especial habilidad, talento, predisposición, incluso, o sea, circunstancias favorables difícilmente a ser útiles. Pero, después de los 26 años que miraba de colaboración, que llevo de forma interrumpida a UPSH desde la universidad, como pasa en el tiempo que la vamos a la mano, pues mi intención va un poco más alta. ¿En qué sentido? Lo que trato de identificar son estrategias de actuación o signos distintivos de la colaboración que, en mi opinión, han sido especialmente relevantes y que pueden ser trasladables a otros ámbitos por los gestores responsables. Ni siquiera digo que estas estrategias y estos signos sean universales. De hecho, como veréis, algunos de ellos incluso pueden ser polémicos. Pero, simplemente, pienso que a nosotros nos han funcionado. Y también podría ser que funcionaran en otros casos. Este es el planteamiento de mi charla. Y, para ello, el contenido de la presentación lo voy a desglosar en los últimos apartados. En primer lugar, daré algunos datos de la colaboración UPSH que creo que justifica en su éxito. En segundo lugar, nos plantearemos una pregunta. ¿Por qué hacer investigación colaborativa? En el contexto, sobre todo, de otras experiencias internacionales que existen. No vamos a ser los únicos que hacemos estas cosas. Después, haremos algunos comentarios sobre modelos de investigación de sabor y innovación. Modelos asumidos, modelos que vamos a encontrar. A continuación, lo que haré es exponer algunas ideas clave que yo considero que fundamentan este éxito. Y finalizaré con algunas conclusiones. Bueno, he de decir, pedir una disculpa a algunas transparencias. Hay fragmentos en inglés porque la presentación está tomada. De parte de otras conferencias y partidas. Yo he tenido tiempo de traducción, por eso disculparme. Vamos a empezar con algunas cifras de la colaboración que creo que son relevantes. El trabajo coordinado que llevamos entre la universidad y el BSH desde hace muchos años ha contemplado y contempla diferentes actividades. Como podemos ver ahí, contratos de investigación y desarrollo entre universidades y empresas, proyectos de investigación públicos, publicaciones y patentes, tesis doctorales, trabajo fin de máster, trabajo fin de carrera, trabajo fin de grado, trabajo fin de estudios en general y colaboración en docentes. Este es el conjunto de cosas que en realidad hacemos alrededor de una dinámica que progresivamente ha sido cada vez más de innovación, más abierta. El concepto de Open Innovation. Esto se ha realizado a lo largo de muchos años. Llevamos ya un mar de tres décadas colaborando. Y en esta colaboración han intervenido progresivamente diferentes grupos. Cada vez se han incorporado más grupos de investigación de nuestra escuela. Incluso de otras universidades, cada uno de ellos ha aportado este entusiasmo, personalidad, desde los primeros iniciadores a uno de ellos que están por aquí. Armando, nuestra escuela, Ariadne Sanzo, Víctor Calvín por parte del BSH, o al ahí entonces, después a Leonardo Martínez, otros muchos que han ido colaborando, no quiero olvidarme, por supuesto, de nadie en este momento. Bien, esta colaboración ha tenido un impacto empresarial importante. En el terreno empresarial, puramente dicho, se puede comentar que se han desarrollado, a lo largo de todo este tiempo, nueve generaciones electrodomésticos de intrusión, con unas cifras totales hasta la fecha de aproximadamente ocho millones de unidades comercializadas, por las distintas marcas del grupo BSH en todo el mundo. Es importante decir que todos estos electrodomésticos, todas estas unidades, han sido diseñadas y fabricadas en Zaragoza. Y actualmente se fabrican en torno a un millón doscientas mil efimeras al año, cuatro plataformas diferentes y aproximadamente cuatrocientos modelos diferentes. No voy a entrar en detalles porque tampoco es momento, pero sí que es interesante comentar que en este momento como existen diferentes tecnologías, y las tecnologías más clásicas de intrusión que llamamos concentradas, con otras más modernas, más innovadoras de intrusión distribuida, con concepto más flexible de adaptación al recipiente, y todo esto creo que son diferentes conceptos de intrusión que conviven en el mercado en diferentes adaptaciones. Bien, se han solicitado y obtenido más de trescientas patentes a lo largo de todo este tiempo, relacionadas con la inducción, incluyendo etapas de electrónica, sistemas inventores, sistemas recensados, etc. De hecho, durante años la primera empresa de número de patentes anuales en España se ha ido a SH. Hay un impacto también social importante que valoramos mucho, y es que de esta colaboración también han surgido un número de empleos, más de mil quinientos empleos generados, directos e indirectos, relacionados directamente con producción, y otro centenar con investigación y desarrollo, o al que decir que había una implicación directa con la sociedad arabanesa, sobre todo en la que nos movemos. Y como complemento a todo esto, me gusta citar también que, pues el impacto académico que ha tenido esta colaboración, se puede cifrar en más de ciento cincuenta artículos JCR, impacto, trescientos artículos en congresos, y hemos organizado sesiones especiales en congresos internacionales y revistas del IECUBO, por ejemplo aquí podéis ver, con alto factor de impacto, con elevadas posiciones en los rankings de su categoría, que justifican un poquito este impacto académico. Además, estos datos de impacto académico podrían ser las 20 unas tesis doctorales defendidas, como veis ahí también con una calidad reconocida, y más de 250 proyectos o trabajos sin carrera. No me extiendo mucho estos aspectos, comentan también la creación y antecimiento del laboratorio BSH de la Universidad 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 de la Universidad, que recoge diferentes actividades de la colaboración, entre ellas el premio a la innovación para equipos de investigación y para estudiantes, que por cierto la convocatoria de su décima edición está abierta hasta final de este mes, y otros. Destaca también que toda esta colaboración ha recibido bastantes premios, numerosos premios y distribuciones. Aquí tengo un listado, no sé si es exhaustivo, pero entretenido que lo sea, de los premios recibidos, para que veáis ahí los que están reflejados en rojo, son los que han recibido equipos de la universidad, alrededor de la colaboración, y los de azul, pues han recibido la empresa, o sea, que por parte de la universidad y de la empresa región, la atención de premios. Interesante comentar, lo voy a reflejar mucho, pero, que se combinan premios a la innovación y transferencia de conocimientos, lo cual es bastante lógico, con otros premios de carácter puramente científico, por ejemplo, el First Price Paper Award, una revista de LeCoultre, de carácter científico. Solo comentaré brevemente, uno de los premios, digamos, un experimento en realidad, es una distinción, el reconocimiento que nos otorgaba Thompson Reuters en su informe de 2015, porque, lo comento porque realmente son dos distinciones, una para la universidad y otra para la empresa, a veces se confunde, pero realmente, en este informe se establece, por un lado, que, literalmente se dice en el informe, en términos de investigación científica, el trabajo de electrodomésticos es liderado globalmente a nivel mundial por la Universidad Zaragoza y España, y efectivamente, en el ranking mundial de instituciones de investigación en el sector electrodoméstico, nuestra universidad aparece en primer lugar como institución con más publicaciones en el periodo de 2004 a 2014, por delante, por ejemplo, de la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, y por otro lado, en este mismo informe también se reconoce a las empresas, al ranking de empresas, atención a las patentes que se han realizado, que han solicitado y obtenido en este informe, que se ha aparecido en primer lugar en primer lugar. Bueno, ya vale de premios de conocimientos, ya vale de cifras, creo que justifican un poquito el éxito de la colaboración, no me quiero descender más, voy a pasar a continuación a intentar preguntarnos, preguntarle por qué hacer investigación colaborativa en el contexto de experiencias internacionales. Bien, durante los últimos años, pues a mí me ha interesado este tema y me he metido a revisar un poquito mi biografía sobre el tema y como referencia sobre la temática recomiendo este libro. Se trata de una obra colectiva interesante titulada Cooperative Research Center for Technical Innovation, que recopila, digamos, diferentes trabajos sobre el tema y analiza diferentes experiencias internacionales contrastadas entre universidades o centros públicos de investigación y empresas, investigación que podemos llamar colaborativa. Las razones que motivan este tipo de investigación básicamente, presumidamente, se pueden reflejar en el listado que aparece ahí. En primer lugar, la complejidad creciente de los problemas científico-técnicos de la sociedad actual, que motiva este tipo de investigación, la conveniencia de una perspectiva multidisciplinar y complementaria de los mismos, la necesidad creciente de recursos humanos y materiales. Tener recursos de diferentes fuentes nos permite mantener la investigación en época de crisis, por ejemplo. Nosotros lo hemos notado claramente en los últimos años de crisis y nuestra investigación se ha mantenido prácticamente igual, porque contamos con fondos de diferentes fuentes. La exigencia de rapidez para alcanzar los desafíos actuales. La búsqueda, la búsqueda importante social, de mayor impacto económico y social de la investigación, de los recursos de investigación que se invierten. Esto digamos que son las razones teóricas que motivan este tipo de investigación. Se puede decir que, según unos análisis contrastados, que este tipo de investigación se inicia con unos planes y programas en Estados Unidos, en Estados Unidos, bajo la denominación de Cooperative Research Centers, la propuesta de la National Science Foundation en Estados Unidos entre los años 70. la experiencia es piloto, luego ya se formaliza de forma más estable. Bien, si analizamos un poquito este tipo de investigación, se consideran habitualmente varias tipologías o tipos de investigación en relación con este tipo de temática. Dependiendo de si intervienen centros universitarios o no universitarios, también existen centros de investigación, y si se establecen colaboraciones bilaterales con las empresas o bien basadas en consorcios o redes. Y cada uno de estos cuatro tipos que salen aquí, pues tiene sus pros y sus contras. Pero se puede decir, los estudios publicados muestran que, en general, las colaboraciones de tipo binateral generan mayor número de propiedades, más propiedades intelectuales protegidas, más patentes en general, y también son más productivas, en el sentido de que aprovechan mejor los recursos para los resultados obtenidos. Sin embargo, las que están basadas en consorcios o redes, los estudios muestran que son mejores desde el punto de vista de generación de conocimiento de base, generan más publicaciones, en general, pero son menos productivas, sobre todo las que están basadas en consorcios multibasicanos. Esto es lo que dice el estudio. Luego haremos alguna mención a todo esto posteriormente. También se puede decir que se contemplan diferentes tipos de planificación de la línea de investigación en los centros de estética. Planificación, digamos, desde arriba, desde la dirección de las líneas, se llama top-down. Planificación desde los investigadores, los grupos investigadores a los que proponen las líneas, boton-up, y planificaciones mixtas. Las encontramos de todo tipo, cada uno tiene sus pros y contras, no va a entrar en muchos detalles de aspecto. Y también se habla de las estrategias programáticas en las que se focaliza el trabajo de investigación y desarrollo, lo que se llama el continuo de innovación, desde la investigación básica hasta la producción. Podemos focalizarnos en uno u otro punto. Y tampoco quiero meterme mucho en esto, lo que sí quiero resaltar, un aspecto muy importante, es cuál es el valor añadido que se dice que se consigue haciendo investigación aplicada frente a trabajar por separado. Si nosotros nos planteamos trabajar empresa, universidad, por separado. Y ha sido lo punto, ¿qué valor añadido aportamos? Bueno, supongo que conocéis, o habéis oído hablar del llamado cuadrante de Pasteur, el denominador que tenemos ahí reflejado en cuatro bloques, que habla de una clasificación de las actividades de investigación dependiendo de si hay una búsqueda de conocimiento fundamental o no la hay. Y por otro lado, consideraciones de uso y aplicación, que si nos salen cuatro bloques, que no vamos a entrar en detalle, pero lo que es interesante es ver que cada uno se puede focalizar más en un punto o en otro, dependiendo de sus expectativas, diferencias, etc. Pues bien, normalmente los grupos de la universidad o grupos de investigación, grupos universitarios, no tienen por qué focalizarse en el nuevo punto que una empresa en general, tipos universitarios. Por ejemplo, pues es lógico pensar, probable, que un equipo universitario se centre más a la izquierda en los cuadrantes que una empresa que es lógico pensar que se sitúe más a la derecha porque la incidencia de la consideración de uso y aplicación es mucho más relevante. Lo importante es que cuando estos dos entes se ponen en contacto, estos puntos de partida se dice, se estudia que realmente, frecuentemente, se tienden a ensanchar por diferentes motivos. Se nominan los ojos de web que fomentan la existencia de solapamientos de intereses o bien resultados sinérgicos globales más efectivos que lo que se conseguiría por separar. Y ahí el valor añadido. Es decir, lo que me está diciendo es que salir un poquito de tu área de confort a veces se enriquece. Esto es lo que yo digo, ¿no? Veamos a un ejemplo de esto. En el libro este se analizan diferentes ejemplos de experiencias internacionales contrastadas. Voy a comentar solamente uno porque lo conozco bien porque estuve un año, precisamente en esta universidad como profesor visitante. Entonces, entré en contacto con ellos y tengo una cierta experiencia y su forma de funcionar. Se comenta en este libro como uno de los centros también en referencia en este campo, que además es de ámbito de la estructura de potencia, por lo tanto, es interesante comentarlo por el paralelismo que podemos establecer. Se trata de la de Virginia Tennis, CIPES o Center for Power of Transistence. En el análisis de las conclusiones de este centro del libro, se dice literalmente un párrafo que quiero comentar aquí porque me sirve también en relación con lo que luego comentaré de aplicación para nuestra colaboración. Dice, para CIPES, para este centro, el camino de futuros impactos no es a través de la tecnología licenciada o de centros start-up que también realizan, sino preferentemente a través de interacciones informales o diversidad de empresas, podemos decir, y especialmente a través de los egresados que traen nuevas ideas y nuevas formas de pensar a las compañías que los contratan. Realmente, este es el gran potencial de este centro. Es lo que ha permitido que tenga una relevancia importante a nivel internacional. Muy brevemente, lo que quería comentar de este centro es, simplemente, su idea de base consiste en poner en contacto a tres agentes, que son diferentes, universidades, industria y gobierno o administración, que formando mini consorcios, persiguen, partiendo de las necesidades o desafíos, estimular la transferencia tecnológica, la colaboración e investigación pre-competitiva y la propiedad intelectual compartida. Es una idea original de este centro que ha tenido éxito, sobre todo en Estados Unidos. Tampoco quiero sentirme mucho más. Esto me sigue para motivar un poco el porqué hacer investigación colaborativa. Pasemos ya a algunos comentarios sobre los modelos de investigación, desarrollo e innovación. Centrándonos en el mundo de la investigación aplicada, dejo investigación aplicada o orientada, también se llama a veces, dejo a un lado la investigación fundamental o básica, que obviamente es igualmente importante. Los modelos asumidos para este tipo de investigación y los planes de investigación, si los leemos o los bloqueamos, comprobaremos que nos encontramos ante una secuencia lógica asumida, que parte de la investigación realizada, el proceso de investigación, la continuación, la aplicación de esta investigación o el desarrollo del mismo, finalmente como consecuencia de las innovaciones que se obtienen o que se obtienen. Es decir, que se asume en general que el comienzo viene desde la investigación, a continuación va al desarrollo y como una consecuencia de innovación. Pero ¿qué ocurre habitualmente en investigación aplicada en las universidades? Si lo analizamos al final, lo que ocurre, en la mayoría de los casos hay siempre excepciones, obviamente es que la investigación suele generar más investigación. Da igual si realizamos investigación básica o aplicada. Al final, los resultados de nuestra investigación suelen ser publicaciones, que son realmente mucho más valoradas que introducirnos en campos desconocidos, como el desarrollo o la innovación, que nos hacen salir de nuestra área de confort y nos producen unos resultados menos aumentos o menos gratificantes. No es muy probable que una empresa acuda a la universidad por los resultados de investigación de algún grupo de investigación, puede ocurrir, pero no es muy frecuente. Lo más frecuente es que las empresas acudan a los grupos de investigación para resolver problemas de desarrollo. O sea, el comienzo se sitúa en el desarrollo. Normalmente con conocimientos superficiales bastante reducido, ¿no? Del mismo modo, a veces puede ocurrir, también ocurre a veces, que se profundiza en el proceso de desarrollo, pero no es probable que profundizando en este proceso de desarrollo alcancemos valores añadidos significativos competitivamente con otras empresas a nivel mundial que se trabaja con el modelo. O sea, que parece razonable que tenemos que convivir y poner en contacto estos dos mundos que aparentemente van por separado. Bueno, en nuestro caso, nosotros después de muchos años de trabajo, al final, hemos propuesto un modelo, una estrategia, propongo un modelo, una estrategia que se basa en comenzar por una necesidad industrial, mediante un proceso de desarrollo. Después, una vez que ha pasado esto, después, un proceso de investigación con un estudio teórico, y esto normalmente es muy relevante, muy importante para profundizar la solución del problema. Y esto espera que, como consecuencia de esta investigación, esta profundización, podemos alcanzar una investigación de calidad que no alcanzaríamos con un simple proceso de desarrollo. Esta innovación puede dar lugar a un nuevo proceso de desarrollo posterior que permite hacer cíclica esta estrategia. Bueno, dando un poquito más de detalle, tampoco quiero os detener mucho, pero dando un poquito más de detalle en esta estrategia, el proceso de desarrollo inicial podría concretarse en un contrato de investigación, y el desarrollo privado de la empresa. Normalmente, en cualquiera de estos proyectos que realizamos, o hay experiencia en este tipo de proyectos, normalmente suelen surgir en el proyecto ideas de teorización, de profundización, de profundización en el problema, incluso extensión de datos aplicación, obviamente no hay tiempo de hacer el contrato este del proyecto. ¿Por qué no, si es posible, concretarlo en un proyecto de investigación público, probablemente público competitivo, que justifique precisamente este proceso de investigación posterior que no cabe dentro del contrato? Este sería el segundo paso. Nuevamente, en este proyecto de investigación que se está desarrollando, una vez que se ha profundizado, es muy probable que se hagan nuevas perspectivas al problema inicial. Es decir, yo la había enfocado de una forma, pero esta forma de enfoque realmente no es la más satisfactoria, el enfoque de esta otra forma conseguido un resultado mucho más evidente, diferentes incluso de lo que me había planteado en un principio. Realmente, esto puede dar lugar a una innovación de cambio, que no se encontraría si nos hubiéramos quedado en el proceso de desarrollo inicial. Esta innovación no es fácil de obtener por una empresa normalmente si trabajamos en su día diario. Esta innovación, si la empresa la valora con la que estás en contacto y puede aplicar, pues puede dar lugar a un nuevo desarrollo. Como veis, este proceso es iterativo y puede realimentarse. Bien, estas ideas, obviamente, no son fáciles para decir, fáciles, pero no son fáciles de implementar a largo plazo y, fundamentalmente, por un problema. Es que, como hemos dicho antes, los objetivos de una universidad o de un grupo de investigación en una empresa no tienen por qué coincidir. Y, de hecho, no suele coincidir. ¿Cómo hacemos para que esa estrategia sea satisfactoria para todos? ¿Cómo hacemos para que se hagan bien las cosas? Bueno, personalmente, que es donde introduzco ya más opiniones personales, creo que a nosotros nos han funcionado lo siguiente que voy a comentar ahora. Lo he intentado resumir en nueve ideas que, como he dicho antes, no digo que sirvan para todo, pero creo que a nosotros nos han venido bien y nos han funcionado. ¿Cuáles son estas nuevas ideas? Primera idea. Primera idea. La titulo, cada ente se dedica a lo que sabe hacer bien. Es decir, un refranero zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, normalmente la universidad tiene recursos humanos y condiciones apropiadas para profundizar en ideas concretas, pero sabemos que los objetivos de partida normalmente son excesivamente abstractos y poco realistas. Por otro lado, la empresa tiene necesidades e ideas iniciales concretas y conocimiento profundo del mercado, pero sus recursos humanos y plazas disponibles no son adecuados para desarrollarlos en profundidad. ¿Por qué no aprovechar esta complementariedad de hecho que existe? No intercambiemos los papeles, dediquémonos cada uno a lo que sabemos hacer. Esta es una primera idea. Segunda idea. Es vital alcanzar un equilibrio entre objetivos diferentes que a veces son contrapuestos. Esto se va a dar tarde o temprano a este problema. Es decir, así, por ejemplo, la publicación de resultados y colaboración con otros grupos, típico de la universidad y lo hable también, va a entrar en conflicto con la coincidencialidad y propia intelectual típico de las empresas. Tenemos que alcanzar un equilibrio en el que todos sean capaces de ganar a largo plazo, aunque a corto plazo probablemente no siempre se pueda. Por ejemplo, este equilibrio es importante que se alcance. Por ejemplo, asegurando que las patentes que salen de la investigación tengan un lanzamiento rápido antes de publicar. Es decir, que la empresa tenga un departamento de patentes ágil y efectivo. Y a la vez que la universidad tenga una dinámica de publicación con un cierto retraso, pero sin interrupciones. Porque si no, vamos a condenar a los investigadores a un desarrollo de su público mucho más lento. Tercera idea. Es importante fomentar un clima de confianza mutuo. Porque, fundamentalmente, resuelven muchos problemas que se van a dar en la colaboración. Desde la comprensión de las necesidades del otro en determinados momentos que nos vamos a encontrar, en los momentos que es necesario echar el callo. Hasta superar posibles fricciones que van a surgir también en los equipos universitarios porque no existe una jerarquía efectiva, como todos sabemos. Todos sabemos que la base más sólida es la relación personal. Y si se fomenta esto de determinadas formas, es más probable que la colaboración funcione. Cuarta idea. Este es un signo distintivo de nuestra colaboración. Que consiste en que la investigación es de tipo colaborativa bilateral. Hemos dicho antes que los estudios publicados muestran que este tipo de colaboración es más productiva en general que la basada en consorcios. Aunque esto puede ser polémico, yo entiendo que puede ser polémico y, de hecho, yo no tengo una posición definida en este ámbito. No me vinculo perfectamente a la colaboración bilateral en consorcios, pero entiendo que hay empresas que estén dispuestas a colaborar en consorcios y otras no. Probablemente por su posición en el mercado, por su posición en una tecnología más competitiva, por la temática especialmente, por lo que sea. Lo que sí hay que dejar claro es que, si se apuesta por este tipo de colaboración hay que cuidar la investigación a largo plazo, no sólo el desarrollo y aporto, hay que cuidar el punto flaco. Para mantener motivados al personal investigado, sobre todo. Esto, volveremos sobre esto un poquito más adelante. Quinta idea. Nos debemos convencer, nos debemos convencer que se necesita una elevada priorización del acto. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, muchas empresas, cuando vienen a la universidad, creen que la dedicación de los grupos de investigación o de las personas que están en ella, pues va a ser prácticamente exclusiva con ellas. Se entiende que dediques tus clases, que haces el tiempo a tu clase y el resto del tiempo se supone que está disponible. Esto obviamente no. No puede ser. Pero, sin embargo, también hay que decir que tampoco es sostenible que mantengamos simultáneamente muchos proyectos de investigación diferentes, con objetivos diferentes, etc. Y dejemos para los ratos libres la investigación colaborativa. No, no es sostenible. No, no es sostenible. Es recomendable que nos convenzamos de que la dedicación debe ser profunda, sincera y prioritaria. Las tres cosas, ¿no? Tanto por parte de la universidad como por parte de la empresa, ¿eh? También hay que decirlo, ¿no? Aportando los recursos humanos y materiales suficientes para realizarla. Esto también es importante mencionar. En sexto lugar, sexta idea, la estrategia de investigación, desarrollo e innovación es conveniente, muy conveniente que sea en un entorno abierto y próximo. Subrario, lo de abierto y próximo. Próximo en el sentido físico-geográfico. El entorno abierto quiere decir que debemos conectar la investigación con la formación, con los secretarios, con los alumnos, porque esto fomenta fundamentalmente la creatividad de los grupos de investigación. Es decir, si no hay renovación, los grupos de investigación sean kiosos. Tienen la empresa siempre lo mismo, los conflictos con las personas, etc., 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 al final mueren. De alguna forma, hay que conectar la investigación con el mercado. O sea, hay que ser consciente de la realidad a la que va dirigida y también la exigencia de la realidad. No podemos dormir en los laureles con la investigación que realizamos. En definitiva, los profesores, los detalles, los alumnos, el personal de empresa, los inputs externos, son, que deben ser considerados como semillas de innovación para la investigación colaborativa. Debemos, fundamentalmente, pensar en extraer lo positivo. Pensar tanto en quejarnos de por todo. Normalmente, en España nos quejamos mucho por todo. Yo lo he visto cuando estuve en Estados Unidos, la diferencia de satisfacción en este sentido. No me quiero olvidar también del tema que he dicho del próximo, del entorno próximo. Parece mentira con las posibilidades actuales, pero en general somos perizosos y cocogónicos. Es decir, la distancia física entre los grupos, entre las empresas y la universidad, influye más de lo que parece en el resultado final de la investigación. No hay éxito o no hay éxito. De hecho, que BSH haya estado a 15 minutos de la universidad, de la escuela, coche, pues ha sido una de las razones que ha permitido que esta colaboración sea efectiva. Y que hay que ser conscientes de ello también. Séptima idea. Desde mi punto de vista decisiva esta idea. Especialización en la línea de investigación y en la aplicación. Porque el mayor valor añadido se alcanza profundizando en el conjunto investigación y aplicación concreta y opinión. Mediante la búsqueda, como poner ahí, insistencia en hechos tecnológicos en los que puedo destacar a primer nivel, si queremos situarnos en los puestos topes de nuestro trabajo. Normalmente, tenemos tendencia a pensar que nuestra línea de investigación, pues tiene muchas aplicaciones, tiene variadas aplicaciones, y esperamos que en algún momento otros las apliquen con las tiene una práctica. Pero esto no suele ser tan directo como parece. Normalmente lo que ocurre es que se adapta enormemente al proceso. Porque la persona que lo aplica no es la misma que lo han generado, hay diferentes concepciones, incluso simplemente no se aplica. Yo pienso que a veces es recomendable atacar simultáneamente el problema de la investigación junto con la aplicación. Es cierto que esto, en ocasiones, hay que ser consciente de que nos puede suponer salir de nuestra área de confort y hay que estar convencido de ello. Por ejemplo, en nuestro caso, pues hemos tenido que investigar temas electromagnéticos que, pues probablemente teníamos poca idea al principio. Pero sin embargo esto, profundizar en ello ha permitido optimizar el conjunto enormemente, ha permitido dar aportaciones originales trascendentales que han modificado nuestra concepción electrónica de lo que teníamos en marcha. Es decir, que la investigación realizada por partes no optimiza normalmente el conjunto. Si uno no se plantea optimizar el conjunto, es probable que se optimice el conjunto. Yo creo que incluso este es un gran problema de la hiperespecialización y fragmentación de la ciencia en general que se intenta resolver con la multidisciplinaridad pero que no se resuelve completamente. Tenemos que estar dispuestos a movernos un poquito de nuestra área de confort, a veces, en ocasiones. Esto es una opinión personal. Bien, asumido esto, hay que tener en cuenta que obviamente esto supone una limitación de nuestra autonomía investigadora. Si trabajamos en este campo, en un campo concreto, por tanto debemos compensarlo de alguna forma. Hay que ser consciente de que hay que compensar esta limitación de autonomía investigadora para mantener motivado al personal investigador y que no le penalice en su currículum, en su trayectoria profesional. Luego comentaré un poquito sobre esto. Octava idea, la sensación subjetiva de dominio en el equipo del ciclo más demasiado completo. Normalmente, esto también está estudiado y recomendado en los estudios que os he dicho antes, los resultados positivos variados generan más satisfacción y motivación en los equipos en general en la universidad y empresa que si se hace una sola cosa. Es decir, el conocimiento, por un lado, más las publicaciones, más las patentes, más la generación de empleos, más la implicación que eso puede tener la docencia, realmente aportan trascendencia a nuestro trabajo. Es decir, nos permiten ver que nuestro trabajo tiene alguna utilidad, si preparado podemos trascender más allá de lo que hacemos, lo que vemos a nuestro alrededor. Y también refuerza la conexión entre docencia e investigación, los aspectos fundamentales de la universidad, ayudando a mejorar todas las evaluaciones, no solo las investigadoras, también las ofertas. Esto, como digo, está también estudiado y está organizando realmente que mejora el producto. Finalmente, la última idea la tituló El mejor currículum es el que tiene de todo. En el sentido de que la generación de currículum del personal investigador debe ser sostenible a medio plazo sin multiplicar el esfuerzo. Todos sabemos que los valores de evaluación cambian con el tiempo y la solución puede ser, no digo, esa es la única, pero puede ser tenerlo todo. Es decir, con calidad y caridad, rentabilizando el esfuerzo. Hemos comentado antes que un contrato de investigación de desarrollo puede arrobar un proyecto de investigación, si existen ideas para ello. Una patente puede dar lugar a una publicación, una patente puede dar lugar a una publicación y todo esto se puede y se debe intentar. Porque es necesario mantener motivado y valorado al personal investigador y sean profesores o sean becarios. O sea, los becarios que están en nuestro equipo de investigación debemos velar por ellos para que cuando acabe su etapa doctoral puedan acceder en condiciones al mundo empresarial o al mundo académico. No tenemos por qué vincularlos desde el principio a uno de los dos grupos. Esto es un aspecto importante que a mí me gusta presentar. Hay que ser consciente que la generalización de una investigación no solo es una patente o una transferencia a la empresa, también tiene que ser la publicación y difusión de resultados que interesen a la comunidad científica, científico-pécnica en general. Hay que ser conscientes que los dos objetivos son importantes y deben ser compatibles y factibles. Bueno, ya para terminar, no hablar de mucho más, me gustaría hacer algunas conclusiones de la charla. En primer lugar, en primer lugar, decir que, como hemos visto la colaboración, UNIZAR-DSH presenta signos de distinción, en primer lugar la duración y sactividad, cosa muy frecuente, la sintonía especial entre los agentes implicados, el fomento del dominio en todas las facetas de un tema concreto, el crecimiento sostenido, el crecimiento sostenido en todos los resultados, han crecido simultáneamente todos los resultados, impacto académico, empresarial y social. Y la penetración en diferentes áreas de la colaboración. Investigación, docencia, mercado. Por ello, pienso que merece la pena intentar una colaboración profunda, universidad-empresa, porque puede ofrecer excelentes resultados, pero hay que ser conscientes de que es una unión frágil, y es conveniente tener las ideas claves. Hemos comentado algunas estrategias o ideas claves que a nosotros nos han funcionado bien, ni siquiera digo que sean universales. Las áreas de ellas pueden ser incluso polémicas, pero a nosotros nos han funcionado por eso. Espero que puedan ser útiles en otros campos o ámbitos. Bueno, nada más. Aquí la manda. Muchas gracias. Y estaré dispuesta a responder a las preguntas que soljan de la Unión Europea. Muy interesante. También la teorización de algunas cosas que hacemos. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, primero, felicitar la presentación. No solo a la presentación del grupo, incluso durante la presentación me han tenido, al recuerdo, un chocolate que fue la primera prueba gastronómica de un negocio de infección que había de difícil y facultad. Y además, también es un homenaje a Tomás Collán, porque el chocolate que Tomás muera de la fábrica de su padre, que era un chino Collán. Bueno, decir primero que es un orgullo y una satisfacción enorme saber que eso se está haciendo en Zaragoza, que está dentro de la universidad, una empresa de la región. Y yo, una cosa que me intercedería un poco, en el tiempo, ¿cómo he evolucionado esto? Es que se ha contado un marco teórico, conceptual, interesante, digamos, al senador, pero también en la vida hay momentos en que ha habido una crisis y esto pasa que se va todo a la red. Entonces, ¿cómo hemos recuperado esas situaciones? ¿Cómo se han mantenido esa vela extendida? Yo creo que hay muchísimos y, de alguna forma, lo que ustedes quieren decir es que quizás algún día deberían empezar a hacer una monografía o un libro o un artículo conjunto entre la empresa y el grupo a contar qué es lo que ha pasado desde esto. Bien, en una de las ideas que he comentado, o sea, pues aprovecha la comprensión de necesidad del otro en determinados momentos. Eso se ha producido, en otras ocasiones, tanto en un sentido como en otro. Yo lo que he vivido, tampoco he vivido toda la trayectoria de los treinta y tantos años, ¿no? He vivido 26 años, son suficientes, pero no todo a la trayectoria. Esa comprensión ha estado basada sobre todo en lo que he dicho antes, en la confianza. Si no hubiera existido, pues probablemente, a lo mejor, si hubiera interrumpido, no digo que si hubiera perdido, pero si hubiera interrumpido, probablemente se hubiera recuperado posteriormente. Y luego, pues se ha hablado de coincidencias también importantes, lo que he dicho antes, coincidencias de personas, coincidencias o situaciones favorables entre la empresa. Por ejemplo, que la empresa Valai fuera activada por BSH, para nosotros casi fue una bendición. Quiero decir que muchas circunstancias de este tipo, pues, influyen decisivamente en el resultado final. Pero, trascendiendo un poquito todo eso, las ideas que descansan, creo que se ven siendo válidas. Es decir, que ha habido momentos para todo, pero se ha mantenido la colaboración, sí, grande. Sí, quizá en ese aspecto, esto es como cuando un árbol crece, cuando algo crece, puede crecer de una forma frágil o de una forma robusta. O sea, por ejemplo, nos he mencionado, no sé cuántas tesis se han hecho en los últimos años, 20, por decir algo. Esas personas que han hecho la tesis a su vez, no sé, aproximadamente la mitad son las profesores que están aquí, y la otra mitad que están trabajando en BSH. O sea, es porque yo llevo el crecimiento que va generando una serie de lazos que no son controlables. O sea, esto en realidad no es controlable, no es una estrategia total controlable. Se generan, y se fomenta también, tanto desde la empresa como desde la universidad. Pero en la universidad es así, en la universidad más o menos está todo lo que da la gana, en la empresa no. Pero fomentamos el que esos contactos, esas redes... Es interesante que hay también, no sé, cuatro o cinco o siete personas de BSH, que son a su vez profesores también, que están dando clases en alguna cosa. Entonces, se ha ido generando una especie de maraña, de la araña, que ha ido creciendo con el tiempo. Yo estaba de cuatro años de Germania, cuando he vuelto he visto y he visto como realmente se ha crecido, porque hay gente que se lleva mal, que han dejado de colaborar, también es verdad, pero como siempre era uno que se llevaba bien con el otro y tal, se ha ido extendiendo. Entonces, eso hace que sea difícil de destruir, porque al final, quieras o no, si al profesor universitario le encanta, además colabora con no sé qué ingeniero que está ahí, le gusta, me invita a la clase, le da un día una ponencia y encima hacen los proyectos final de máster y tal. Yo creo que ese crecimiento ha sido un árbol que tiene raíces. Sí, bueno, yo quería preguntar una cosa de detalle y yo estaba un poco a acabar. De detalle sería un poco... Eso que has dicho de que cuando el grupo universitario no es jerárquico, parece que las cosas pueden funcionar mejor, pero acá es un poquito más. Pues me ha hecho gracia, vamos, ya me ha hecho sobre él, entonces que lo explicase un poquito. La otra cosa era, un poco la que te he preguntado a Manolo, que yo lo había pensado de manera distinta, vamos a ver. Cuando decís que cuando empezáis en este tema, sabiando que las sorpresas iban por delante, no os aceptaría que buena idea la del libro, que dice Manolo, pero sí qué es lo que pasó en momentos determinados que permitió adelantar y que se llegaba a los que estaban ellos e ir adelantando. A ver si, qué hitos en todo lo que es las ideas para mejorar el producto, que va unido a que después se vaya vendiendo el producto. Hay un momento, otro. La selección de tu dado es como si fuese, pues eso, una cosa continua. Efectivamente hay una continuidad, pero yo creo que esto es continuo, me da la selección de hitos singulares. Un momento determinado en que hay alguna idea o algún proceso o algo que sí que nos da ese avance. y que nos permite con lo que en una colaboración, pero... Yo tengo la situación, yo no me lo sé, pero que ha habido un momento en que hubo una idea feliz o que esto no va a funcionar o no, y eso fue lo que viviendo, adelantados y colocados en la situación en la que está ahí. Y en relación con esto, que creo que también tiene la última pregunta, era un poco más dicha, ¿no? Es decir, la idea de que estamos en un mercado global, es decir, estamos hablando de una gran multinacional que está actuando, vendiendo productos de todo el mundo. Entonces, claro, cada vez que está en este tipo de colaboraciones, sí hay que plantearlas pensando en el modelo económico, industrial, etc. y que es un poco más de este daño y que la sociedad en la que pasa, ¿no? Y que cada día cambia, ¿no? Y cómo influye todo esto en que estamos ya en una economía cada vez más global, ¿no? Que creo que tiene que hacer con las anteriores, pero bueno. Y todo eso es una de las seis cosas. En detalles de la jerarquía, algunos hitos, que sí que parece, que creo, ya saldrán en el libro, si aceptáis la propuesta que ha hecho Manolo, pero se comenta anticipar un hito. Y después, pues, lo último es lo de la importancia de trabajar pensando en un mercado global o no, o intentar sobrevivir. Bueno, con respecto a lo primero, yo no he dicho que tengan que ser los grupos no jerárquicos. He dicho que normalmente será esa situación. Y hay que confundir con ella. Normalmente lo que ocurre es que, como esa situación se da, se producen conflictos y los grupos se arranquen y se dividen. Yo lo que digo es que hay que intentar resolver esos conflictos de otra forma. ¿Qué es? Bueno, hay diferentes alternaciones. Este es otro tema. Este no es el tema de la coagulación. Pero, la confianza, la idea que yo defendía es que esa confianza que se establece ayuda a resolver esos conflictos que de otra forma los hacen. Puedo comentar sobre estas otras ideas que tengo, pero lo percibo en los comentarios. ¿De acuerdo? O sea, se da esa circunstancia. Por lo tanto, afrontémosla como tal. Segundo lugar, tema de hitos. Evidentemente, sí que ha habido hitos. A mí se me ocurren algunos. Pero, fíjate, no creo que haya sido lo más difícil. Los hitos probablemente te resuelven el problema para los dos o tres años siguientes, pero no te resuelven el problema para 30 años. ¿Vale? Creo que la base de esta colaboración son las ideas que he dicho de que haya ayudado tanto. Probablemente existen hitos, que ahora comentaré alguno, que son importantes. Que, si no hubieran existido, la colaboración probablemente se hubiera perdido. Pero, aun contando con esos hitos, la colaboración tampoco hubiera ayudado tanto tiempo, sino si hubiera dado las circunstancias que he dicho. ¿Vale? Que para mí son las decisivas y que trascienden un poco a las personas concretas o las circunstancias que se dan en cada momento. ¿Vale? Sobretodo, una colaboración tan larga. ¿Vale? Es lo que voy a decir. Algo bonito, por ejemplo. Pues yo he comentado antes lo de la adquisición por parte de... No lo sé exactamente, pero la adquisición por parte de BSH de Balai. Inicialmente, el trabajo este salió de Balai y cuando BSH escribió Balai, esto fue el final del año 90 al 91, por ahí, donde fue, pues no tenía experiencia previa de institución. ¿Vosotros creéis que tenía alguna confianza en la institución que tenía BSH Alemania? Pero no tenía ninguna. De hecho, estuvo a punto de comprar el desarrollo que tenía Ego, que era un fabricante próximo con el que ellos tenían relación en Alemania, y olvidarse de la experiencia previa de Balai. Pero la oferta que se hizo desde aquí, debido a que existía una colaboración con la universidad, y eso en este momento fue importante, porque para BSH la colaboración con la universidad y la empresa en España, pues era una cosa interesante. Y además, también lo importante, salía más barato, invertir un poquito en esa colaboración en ese momento, que comprar el desarrollo a Ego, que tenía que desembolsar más dinero, pues bajar ese día adelante. Esto, como digo, hubiera durado unos cuantos años. Pero curiosamente salió muy bien, porque BSH dio lugar a una generación que se llamó entonces el modelo integrado, me he explicado un poquito la historia, porque estas cosas son un poquito la para explicar. Pues integrado quiere decir que toda la electrónica iba posicionada ya en la balda de la encimera de la emisión. Y ese desarrollo fue realmente un éxito, que permitió extender la marca, no solo a Balai, sino a Bosch, Siemens, y salió muy bien. A partir de entonces, la colaboración se mantuvo, pero como digo, esa colaboración hubiera durado unos años más. Desde el año 90 hasta aquí, llegados a haber ocurrido cosas, 25 años. Bueno, por tanto, esos hitos son importantes, pero no son tan decisivos como parece una colaboración. Con respecto a lo que dice el libro, que sepáis que BSH ya está. De hecho, ha hecho un libro que se va a presentar el próximo 24, creo. Es decir, una invitación del próximo 24, día 24, pero solo de la historia de Balai. No lo que dice BSH, es una historia parcial, obviamente, porque solo tiene que contar la historia de Balai. Y no solo de la inducción, pero todo el tema de Balai. Respecto a los libros más generales, es el tema de Balai. ¿Qué tiene hoy en día BSH? Esto, José Ramón lo podrá comentar mejor. Se sabe que ya no se va a poder basar en el número de unidades de baja calidad. Hay que basarlo en la innovación que tiene que surgir. Porque las unidades de baja calidad, o de nivel, digamos, básico, van a ser absorbidas prácticamente por las empresas asiáticas que están convencidos de lleno en este mundo. Por tanto, nosotros somos conscientes de esa globalización. La innovación es el mejor arma para esa globalización. No sé qué comentarás más, José Ramón, en ese aspecto. Hombre, yo lo veo en eso un pelín distinto en cuanto a la globalización. Quizá, por completar un punto de vista completo, y luego vuelvo a la globalización. O sea, para que conozcáis, los primeros... La primera cocina la lanzamos en el 90. Los primeros nueve años el éxito fue poco y decreciente. Nueve años. O sea, yo añadiría un poco la paciencia. Es decir, yo he visto en mi empresa cosas que a los dos años no han funcionado y se han acabado. Si se hubiera hecho sin intuición, pues si hubiéramos acabado en el 92, el 93, luego hubo argumentos críticos, realmente empezó a despegar en cuanto a unidades. O sea, básicamente los primeros nueve años empezamos haciendo 3.000, 4.000, 5.000, a lo mejor un año 6.000, luego bajando 4.000, 3.000... Estábamos cuando llegó ese modelo integral. Lo que sí que teníamos claro... Esto yo se lo oí una vez a Manolo, a Manolo Balegro, que decía que el exceso de conocimiento genera su propia demanda, o sea, su propia oferta en este sentido. Es decir, que... Yo recuerdo que esos años se invirtió mucho tanto en la universidad como en BSH en saber más de lo que era una persona de inducción. De una forma, como ha comentado José Miguel, no por especialidades, no separando lo que era la electronica en potencia, lo que era la parte digital, el electromagnetismo, las termodinámicas, lo intentando... Y cuando llegó el momento, eso de invertir en conocimiento, aunque realmente hizo... Yo creo que hizo que, bueno, eso y la paciencia, y la orientación a los brazos. Entonces, yo voy un poco a... Qué ocurre con esta... Un poco... Lo que tú decías ahora, la valorización. Porque realmente en China, donde hay competidores, que hay fábricas, que hay un millón de instrucciones y tal. Yo estoy absolutamente convencido. Absolutamente convencido. Y yo creo que los hechos... Bueno, si no, José Andrés, que está aquí. Porque yo llevo cuatro años de una forma que no tengo tanto contacto. Si no, José Andrés lo puede corroborar. A nosotros, en inducción. En inducción... Insisto en lo que he dicho antes. El conocimiento que hay en la red de los cien y pico personas, más, no sé, 45 mecánicos, profesores y tal. Esa red de conocimiento no existe en ningún otro lugar del mundo. O sea, yo he visto a la fábrica de inducción que tiene... Mirea, que es un fabricante chino brutal, que tiene unas fábricas brutales y tal. Es un departamento de inducción y cosas así. No llega. Eso hace que es verdad, que de vez en cuando hay un pelotazo. Las cotas de mercado a veces hacen así. Y que ves en el... En el... En el... Al campo en la cocina 300 euros y tal. ¿Vale? Si se aplica la máxima de paciencia, al final, las cosas, incluso en el segmento bajo, funcionan. Eso sí. Si a la primera bajada de la cuota ya va todo el mundo... Hay que hacer algo corto plazo y tal. Pues a veces... ¿Cómo sabéis? Lo ves de otra manera o... Lo ves así. Vale. No sé si he contestado y... O sea, yo he dado la reacción totalmente optimista. Totalmente optimista. Y, de hecho, esta fábrica de aquí es que ya no da más. O sea, cada año da... Ha dicho 1.200. Este año será 1.400. Y es que es una pasada. Eh... Y, además, ha sido generado de una forma así. En red, como digo, esto no es tan fácil de... De... De reproducir. Lo que mucho cuesta, también cuesta mucho de copiar. Las cosas que normalmente cuesta un poco, a veces también cuesta un poco de copiar. Yo quería decir una cosa que a mí me... Creo que es importante... Yo creo que lo ha dicho tú, pero... Pero hay que... La sensación de logro que tiene... A mí me... Me encanta cuando pues Miguel habla... Pues fabricamos y tal. O sea, es que... Es que... Es que me encanta. O sea, o cuando... No sé... No sé... Pues aquí está Carlos... Y dice... Joder... He visto la anunción de Balay de la temperatura. Eso lo he hecho yo. Efectivamente, eso lo ha dicho tú. O sea, a ver... Lo ha hecho él o otros ingenieros. No hay una idea y tal. Pero esa sensación de logro. De que lo que se consigue... Lo he conseguido yo. Lo ha conseguido. Eso para mí... Es... No sé... Siempre ha sido una de las cosas... No sé... Aquí están ahí unos profesores. Pero yo creo que... Que eso que llega a la calle... Mira, esa esencia... Lo he hecho yo también. Ese tipo de cosas. Qué sensación de logro. En lo que yo creo que insistimos mucho. De comunicar... Eso... Al final no somos aquí egoístas. Es decir... Es decir... Estos son los datos de la empresa. Toma en cuenta lo que quieras tú. Es tu empresa. Es tu departamento. Ve y tal. Eso ha sido muy importante para... Para que la gente trabaje motivada. Te lo vas a mencionar. Gracias. Los tres días, el punto de cuentas. Por noticia Zifo, enebre... Sí que había un plan. Los cuatro personas, el del tribunal. Por mentions, la ybre. El part Harris. Yo... Sí que había tenido una estoca. Una cosa de asuntas. Por eso. Ha sido... La prueba de tu monuments, allí. Es un equipo. Y una experiencia más 52. Yo creo... Que sean permitidas personas. Debidos. Para que sean Seiwic интересно. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La descarga electrostática. La gente entraba, le ponías unas calzas, le ponías no sé qué. Bueno, enseñar eso ahí, hacíamos, ya te digo, hacíamos boquitas al día. Pero bueno, cuando venía cualquiera la fábrica, estaban los hornos, estaba tal, y encima llegaba allí, le ponías la gorrita, las calzas, hacía una foto. Y luego, desde la historia, la historia, la historia, no sé qué, aquí hay electrónica, aquí hay electrónica, aquí no sé qué, y hubo una gran protección en ese sentido. Bueno, pues ahí está, ahí lo que pasa. Sí. Un comentario es una pregunta. Un comentario es que, también, por dar una respuesta a la pregunta de este tema, yo creo que, en la hora de la propiedad, hay dos partes, hay dos partes, hay dos socios, dos empresas. Si las dos partes ganan, si no van a las dos partes, hay dos. Otro comentario más importante es que, yo creo que lo que ha presentado José Miguel estaba muy en la línea de lo que se ha mantenido, en los años, que es algo completo. Yo sí recuerdo que hay actores importantes como, por ejemplo, cuando empezábamos a hacer un proyecto de carrera, que también dice, es una persona que va a hacer un proyecto de carrera, que es algo que se ha mantenido. Yo creo que las ciudades, como Javier, que en un momento determinado, son capaces de tener un proyecto de carrera y por abajo, porque yo no detectaba. Yo detectaba que, por arriba, tenía que tener un proyecto de carrera, que lo tenía más dos y tres o cuatro más, que todavía no conocía, no tenía ningún conocimiento. Cada vez los tenía que expresionar, diciendo, pero todavía no lo tenéis, esto era un prometido, tal. Entonces, ese tipo de situaciones es difícil que ocurren en una empresa. O sea, en una empresa que no tenga esa colaboración bien, porque tienes que encontrar un hijo que sí que quede, que sí que diga, oye, es que esto no es un prometido para que se mantenga bien, incluso como un fracaso, un determinado momento. Y lo voy a hacer, lo voy a decir, encontrar el secreto de por qué se mantiene. Entonces, en ese mantenimiento, yo sé que creo que hay un cambio muy fuerte, y es el hecho de que habrá mucha gente involucrada. Entonces, se deja, se pierde esa especie como de dejación familiar, amistad, etc. Para encontrar que hay un departamento científico activo, que a lo mejor va bien y puede dar parte de los que no conoces. Entonces, eso, ¿cómo hay que gestionarlo para que efectivamente se lo haya existido? Es aceptar lo que yo creo que sea que, de alguna manera, hace que se mantenga, ¿no? Claro que lo sabe. Pero yo, ¿cómo gestionas tanta gente entre las cuales puedes encontrar gente de la universidad que diga, oye, ¿por qué no vamos a estar siempre con la universidad? ¿Qué pasa si un día no se ha hecho esto? ¿Se va? ¿O qué pasa? ¿Qué siempre hay esta temática? Y te puedes encontrar gente de la empresa que diga, oye, ya no necesitamos a la universidad. Para, para, pues esto lo podemos hacer nosotros. Si ya no necesitamos nadie, tenemos sentido. Eso, yo creo que es un tema que no es fácil. Pues es para que el segundo uno lo gestione, ¿no? Pero, bueno, y así, ¿y tú has encontrado muchas veces, o si tiene que tener que hacer la universidad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es decir, eso se deja, a lo mejor no se me caerá. Oye, pero, si eso se deja un poco a la universidad humana, ¿no? o si hay que pararse a pensar desde el grupo de gestión o si hay que pararse en ese apoyo que vamos a ver no nos desmadremos, no duda muy pronto hay que mantener los datos, ahora ya no somos ya no somos una familia de dos o somos una familia de cinco o sea yo o sea yo creo que el crecimiento tiene que ser también balanceado en ese sentido, porque al final no es posible controlarlo todo desde tu nivel y desde arriba y tal a mi me da la impresión aquí estamos en el interior en los últimos cuatro años no lo conozco tanto pero a mi me da la impresión por lo que veo que ha habido un crecimiento fuerte en la universidad de gente que se sigue uniendo a empezar a colaborar en un tema, en otro de acuerdo un poco a también las especialidades que han ido saliendo entonces eso ya no es controlable pero sigue habiendo uniones dos, de tres, de cuatro por departamento los de inducto, los de electrónica los de termoinámica, no sé qué, no sé cuántas que claro que robustecen aunque no son controlables al final lo que ocurre que me ocurre a mí, ya lo conozco a la mitad nos ocurre a todo porque hemos crecido fantástico y ha sido tan rápido pero claro al final el crecimiento lleva a la especialización también entonces yo creo que la forma es es que ese crecimiento o sea, no crear proyectos de botella es muy importante y un poco ahora está muy de moda hablar de lo que se llama de desarrollo agilital desarrollo agilital al final nos vamos a dar autonomía a los archivos más pequeños que no esté todo no solo tengo que hacer lo que me dice y tal sino bueno hay que llegar aquí y crear espos pequeños de autonomía básicamente junto a otras cosas pero para mí sería la receta se ocurre a alguna parte yo creo que es muy importante que se haya integrado personas que han ido a la universidad pero hay personas que han venido a la universidad tanto doctores o proyectandos y de las 50 personas que hemos contratado en el año 5 años porque el mayor de los equipos el 70% van a esos proyectos de carrera de eso es muy importante porque eso va a otra vez y después yo creo que hay manos de arriba también una estructura de innovación una estructura de 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 sí la valoración del asunto doctoral nosotros somos participantes de la lo que realmente es el BSH de Cristianos, obviamente, sí que el BSH Alemania, pero para él no. Esa valoración de que el doctor pueda aportar a la empresa, pues es algo novedoso del BSH que fomenta la cultura de relación con la universidad también. De hecho, como dijo algo José 3, pues tengamos lazos de personas que se han formado con nosotros y que han vivido con nuestra cultura, hace que posteriormente, con su propia personalidad, pero transmitan ese mismo bagaje y esa misma idea de trabajo. También hablamos que, si se sabe bien, realmente, de victorios, como transacciones, también, de personas a los lados que han mantenido estos momentos, mi pregunta es, ¿es el vibrato que ha habido, ha habido un cambio de manera buena? Bueno, ten en cuenta que, al principio, las cosas se relacionaban con un grupo de la universidad, pero, posteriormente, la clase ha organizado, han empezado a surgir muchos grupos con los que se ha colaborado, de forma, como he dicho antes, bilateral, que tiene sus pros y sus contras, pero en este caso ha sido así, bilateral, empresa, grupo de investigación. Entonces, eso ha permitido que haya líderes en cada uno de los grupos que, entre ellos, tenga que convivir y relacionarse de una forma. Luego, hay muchos líderes que se asocian a esta colaboración, desde el principio hasta el final con sus diferentes ramificaciones. Lo importante es que se ha mantenido, digamos, una estrategia, una cultura, que es cierto que no todos los grupos la han asumido. De hecho, hay grupos que han empezado, han finalizado su colaboración por determinados motivos, no han continuado. Otros grupos han iniciado su colaboración, han interrumpido y luego han, y luego han, que se sigue con la colaboración, hay de todos los ejemplos. Yo intento mostrar un poquito la idea general, pero también participo un poco de las ideas de nuestro grupo, que ha sido, digamos, el que ha iniciado el proceso, no lo que precisamente, pero nuestro grupo sí, y ha mantenido ese trabajo hasta el final. Pero hay muchas personas que han intervenido, no se puede decir que han sido este y nuestro grupo. ¿De un lado de ser también? Sí, de la misma forma. ¿De la misma forma? De la misma forma, sí, de la misma forma. Gracias. 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 Bueno, ha sido una tarde muy especial, que he disfrutado muchísimo. Por las caras que veo, algunos veo la sonrisa esta de bien, pues bueno, pues sí, satisfechos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Ha estado muy bien. La verdad es que el análisis que has hecho, bueno, espectacular y luego se veía el corazón en cada transparencia que ponía, ¿no? Porque a veces la formalidad de los modelos, pero en cada uno se veía el corazón. Yo creo que la discusión ha sido muy buena. Las preguntas, gracias. Y bueno, nada. Hasta que queráis. Encantado. Si queréis charlar algún día más vis a vis o alguna cosa. Porque lo que os interesa es extender este modelo. Y al final la motivación que hemos tenido todos, todos los que estamos aquí hemos tenido una motivación. O sea, estoy convencido que nuestra ciudad, nuestra región puede, o sea, es una región fantástica para tener centros, no sé, no digo un Silicon Valley, no sé, el Ebro Valley. O sea, estoy convencido. Para mí es una frustración que no, se han generado más momentos así potentes y más de, porque creo que un poco serán circunstancias para, para poder, no sé, pues este modelo repetir y realmente, bueno, yo lo tengo ahí. O sea, no es, no estoy parado con respecto con un poco con respecto con un poco. Gracias. 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 Gracias.